¿Quién dijo que es imposible eliminar la telebasura? ¿Quién dijo que es imposible acortar los telediarios a 60 minutos diarios? ¿Quién dijo que el morbo vende más? ¿Quién dijo que traer artistas de calidad y hacer estelares es hoy en día más caro? Todo Chile tiene que despertarse y decir con voz en alto Lo imposible es posible ¿Quién dijo que el morbo vende más?